Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Ucrania se lanza a recuperar Gerson y Rusia evacúa a nueva ciudad ocupada. Tras semanas de estallidos a puntos clave de la logística rusa y con la llegada a un nuevo armamento pesado de los países occidentales, Cube anuncia la contraofensiva para retomar el sur del país en manos rusas desde el inicio de la invasión. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Algo más de seis meses de conflicto han tenido que pasar para que el ejército de Ucrania pueda anunciar una contraofensiva para recuperar parte del territorio bajo control ruso en el sur del país. Ese día ha llegado después de varios meses recibiendo el nuevo armamento facilitado por Occidente. Jefa del Centro de Prensa de Coordinación Conjunta de las Fuerzas de Defensa del Sur de Ucrania ha anunciado este lunes en una emisora de radio nacional que las fuerzas ucranianas han lanzado acciones ofensivas en muchos frentes del sur. Las tropas de Cube han logrado un hito nada fácil desde que comenzó la invasión. Detener el avance ruso por el sur desde la Crimea ocupada hasta la ciudad de Odessa, al sureste del país. La ciudad de Gerson cayó durante los primeros días de la invasión y poco a poco el ejército ruso había logrado ampliar y consolidar territorio en todo ese Oblast, hasta el punto de que se estaba preparando una especie de referéndum, perdón, para su anexión a la Federación Rusa. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias al día. Dependiendo de las circunstancias, por ejemplo, tengo en mi casa un espacio cerrado que es completamente seguro. Me llevaré a casa hoy el informe presidencial de hoy. Está cerrado. Tengo una persona conmigo, un militar conmigo. Lo leo, lo vuelvo a cerrar con llave y se lo doy a los militares. Depende de los documentos y depende de cuán seguro sea todo. Bueno, atención, el FBI busca localizar documentos clasificados relacionados con armas nucleares entre otros elementos. Cuando los agentes registraron esta semana, el lunes, el resort en Mara Lago, el parque temático que tiene allí armado Donald Trump en Palm Beach, Florida. Dijeron a Washington Post, personas familiarizadas con la investigación. Por cierto, las personas no ofrecieron detalles, detalles adicionales, al periódico de Washington Post sobre lo que buscaban por los agentes. No dijeron si recuperaron documentos. Hay que aclarar que CNN no ha verificado con sus fuentes esta información de Washington Post. Frida Gittis, primera lectura que haces de esta noticia que acaba de saltar como niebla en lo que siga. Mira, Camilo, esta situación con Trump y con estos documentos que se llevó de una forma que es básicamente prohibida por la ley en Estados Unidos, va de mal en peor para él. Ha pretendido que sea una cuestión política que se lanzó contra él, una cuestión de los demócratas, del presidente Biden y que no tenía ninguna sustancia legal. Y entre más oímos, más suena como lo que está diciendo Trump, simplemente no es cierto, que realmente no nos sorprende. Esta nueva información que tiene el Washington Post, en la que según sus fuentes, hay un material, unos documentos sobre armas nucleares entre lo que se ha encontrado en la casa de Trump, es muy alarmante. Podría tener consecuencias que son difíciles de medir en este momento. Sabemos que a otros países no les gusta, no van a tomar bien si se está hablando de sus programas nucleares, de los aliados de Estados Unidos. Hay una cantidad de posibilidades que son muy preocupantes y eso es solo una parte de lo que hemos estado escuchando. Fuera de eso, tuvimos hoy un ataque a una oficina del FBI en Cincinnati por parte de un sujeto que aparentemente estaba siguiendo la corriente que está lanzando Trump y sus amiguitos que están diciendo que todo esto ha sido una maniobra política sin justificación legal. Y este tipo se apareció ahí con un arma, con un AR-15, un arma peligrosísima. Esta cuestión se le está yendo de los carriles a Trump y es un momento peligroso para este país porque está tratando de incitar violencia contra el gobierno. De hecho, el juez involucrado en la orden judicial de registro hubo que quitarse de la página web su biografía y me imagino que a esta hora tendrá medidas de seguridad en su favor porque la violencia verbal de la ultraderecha, de la ultraderecha neofascista está cobrando fuerza en las redes sociales en estos momentos. María Cardona, tu primera lectura de esta revelación que acaba de sacar el Washington Post, que reitero, CNN ha podido verificar de modo independiente. Están buscando documentos con información nuclear en la casa de Trump en Florida. Adelante, María. Sí, mira, yo coincido con todo lo que dijo Frida y además añado que estamos, yo pienso, en una de las etapas más peligrosas que hemos visto en nuestra vida política, en nuestra vida civil, en generaciones. Si en algún momento hemos visto algo parecido, aparte de la guerra civil. Pero interesantemente, eso es de lo que están hablando. Tú mencionaste todos los comentarios que están haciendo los de la ultraderecha en las redes. Están hablando de una guerra civil, Camilo. Y lo más preocupante es que este expresidente Donald Trump, con todo lo que él se está quejando, y sabemos que a él le encanta hacerse la víctima, y esto le está sirviendo para hacer eso mismo la víctima, él está incitando, sigue incitando a su base, a sus seguidores, a todos aquellos que atacaron el Capitolio el 6 de enero, después de que se eligió el presidente Biden, son los mismos y muchos más de ellos a los cuales Donald Trump está incitando luego de estos actos. Recordémonos que, como hemos dicho, nada así ha sucedido en la historia, de que este tipo del allanamiento del FBI a una casa de un expresidente jamás se había visto. Y eso mismo es lo que están usando sus seguidores a un congresista republicano y senadores republicanos, diciendo que es el colmo. Esto nunca se había hecho en la historia. Pues señores, ¿saben qué? Tampoco se había hecho nunca en la historia. Un presidente de Estados Unidos tratando de derrogar nuestra democracia, tratando de derrogar la Constitución. Y por eso es que el FBI y el Departamento de Justicia y el fiscal general Merrick Garland se vieron obligados a tomar esta acción sin precedentes. Eso nos lo debe decir todo de lo serio que son los cargos, la evidencia en contra de este presidente Trump, que estamos yo creo que nada más viendo lo poquito de lo mucho que hay, ¿verdad? Lo que sacaron ahora, que sabemos que había información clasificada sobre nuestras armas nucleares, eso a mí es escalofriante. Y a todos los americanos le debe dar miedo. Y todos deben tener en mente, en las elecciones de noviembre, en las elecciones de medio término, nuestra Constitución, nuestra democracia está en la papeleta. No podemos elegir aquellos que siguen a Trump, aquellos que creen en la gran mentira, aquellos que creen que Trump es una víctima y que todo el mundo está en contra de él y que debemos hacer todo lo posible para ponerlo en el poder otra vez, porque eso es exactamente lo que ellos quieren hacer. Y eso sería lo más peligroso para nuestra nación. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.